todos estamos viendo como sony ya ha filtrado los juegos que van a estar disponibles para el siguiente mes reduciendo los juegos de playstation plus para noviembre del 2023 bueno es una selección de títulos que tanto se pueden jugar como playstation 5 como playstation 4 como podrás ver los detalles en el blog oficial los podrás descargar directamente desde el próximo martes 7 de noviembre la fecha límite para añadirlos a tu cuenta es el 4 de diciembre a continuación te damos algunos detalles aliens fireteam elite se trata de un fps cooperativo basado en la saga de terror y ciencia ficción de ridley scott similar a left for dead black blood y el juego nos invita a sobrevivir complementando misiones implantando cara a órdenes de seman warfare mafia 2 deluxe edition va a ser un remake en toda regla en el clásico de los videojuegos mafiosos y la segunda entrega de mafia ya era un título muy aclamado y esta versión es muy superior a la original dragon ball the breakers mientras esperamos con estreno dragon ball daima aquí tenemos el multi jugador asimétrico con el que podemos tener a varios personajes de dragon ball que hacen frente a algunos de los villanos de la saga como se el majin buu entre otros los miembros de playstation plus tienen aparte los beneficios de sonic pictures car la aplicación de películas disponible para películas y playstation 4 y playstation simple que ahora te ofrece la posibilidad de alquilar o comprar más de 2000 películas y ahora desde el primero de noviembre hasta el último mes los miembros de playstation plus tienen descuentos desde el 15 hasta un poquito más en todos los productos vamos a estar pendientes de qué es lo que llega conforme avanza la semana vamos a ver qué podemos tener para estos días estás entrando que me llené en este campo como siempre te mando los las noticias y todo y te mando un saludo hasta donde estés